Le llegó el amor Justin Bieber se nos casa tras un mes de noviazgo Al parecer, las más conmovidas por la noticia fueron las admiradoras del cantante Bien dicen por ahí que el dinero, la felicidad y el amor son tres cosas que no se pueden ocultar y parece que esta última le quedó como anillo al dedo a Justin Bieber De acuerdo a TMZ, el intérprete de Baby la noche de este sábado le propuso matrimonio a su novia a Halle Balwin en un centro vacacional en las Bahamas Según los testigos, el canadiense y la bella chica se encontraban en un restaurante cuando los guardias de seguridad pidieron que nadie sacara su celular pues Justin le iba a proponer matrimonio a su chica, quien por cierto, no dudó ni un segundo y le dio el sí de inmediato Curiosamente, más que recibir felicitaciones por tal hecho, las redes sociales se alborotaron y sus fans entraron en depresión pues aseguraban que se veía mejor al lado de Selena Gomez Asimismo, también hubo otras de sus fieles admiradoras quienes criticaron que en tan poco tiempo diera un paso tan importante Te dejamos los memes que circularon en redes sociales, y que al parecer, no estuvieron tan felices por la noticia Suscríbete a nuestro canal